Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, por compartir. Y hoy tenemos un súper video que a todo el mundo nos gusta, que todos queremos saber. No se vaya, póngase cómodo y vamos a ver. Bueno, pues llegaron las predicciones por signo zodiacal. Así que vamos a ver qué nos dicen los angelitos por cada signo para que aprovechemos este mes al máximo. Así que vamos a empezar nada más y nada menos que con Aries, los líderes del signo zodiacal. Vamos a ver cómo les va a ir en este mes. Dicen los angelitos que para el signo de Aries viene el renacimiento, viene el nacimiento de una nueva etapa, un nuevo proyecto. Puede ser que muchos Aries vayan a ser papás o mamás o se enteren de un embarazo, sí podría darse. Dicen que después de haber estado medio tristes o apachurrados por alguna situación, viene el paraíso para ellos. Viene amor, abundancia, felicidad, armonía, tranquilidad y paz. Entonces, aprovechenlo muchísimo. Aries, por favor, a mentalizarse en lo nuevo. El pasado ya quedó atrás y vamos para adelante, ¿ok? Bueno, vamos con nuestros hermanitos de Tauro. En Tauro dicen los angelitos que se acaban los problemas o las dificultades. Si habían estado como medio pelionerillos, medio necios, ya se acaba. Y viene un momento de mucho triunfo para ellos, de mucho brillo, de recibir muchos regalitos de la vida para ellos. También hablan de mucho brillo, van a estar destacando en todo lo que hagan y dicen que van a contar mucho con el apoyo maternal o van a darse cuenta que tienen una amistad o varias amistades muy leales y eso para el Tauro es muy importante. Vamos ahora con Géminis. Los Géminianos, vamos a ver cómo van a estar. Muchos van a estar de cumpleaños en junio. Felicidades a todos los Géminianos. Dejen, celebren muchísimo. Agradezcan, regálense muchas cosas. Celebren mucho. Bueno, pues para el Géminis dicen que se le acaban también muchos problemas. Había habido tensión también. Viene, también puede ser que los Géminianos o puedan salir embarazados o embarazadas o puedan empezar un nuevo proyecto o una nueva etapa importante en la parte profesional, emocional, económica. Pero sí, los Géminis tienen que cuidar mucho su dinero este mes porque podrían llegar a tener problemas por un descuido que ni son despistados los Géminianos, ¿verdad? Se les puede ir por descuido, por una mala administración, un error o un acto de corrupción. Se ha abusado cuando hagan sus transferencias, sus pagos, sus depósitos. Pero al final viene muy buena abundancia para ellos, como que recuperan. Y también dicen que les viene triunfo con líderes en sus vidas. Puede ser desde el padre, el marido, el jefe, el hermano, pero hoy sé que va a haber triunfo para los Géminis en ese aspecto. Bueno, vámonos con cáncer. Vamos a ver los cáncer, cómo van a estar. Yo siento que van a estar muy sensibles. De por sí son sensibles. Este mes van a estar muy, muy sensibles. Entonces, cuidado, porque como que no irse por la primera impresión emocional, como que siempre pensarle un poquito más. Dicen que viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material para los cáncer, pero sí pueden estar como muy controladores. Relájense. O pueden llegar a estar cerca de personas muy controladoras. Y eso puede hacer que se sientan solitos o desprotegidos. Pero en realidad viene, se acaban como los problemas que les agobiaban y reciben buenas noticias en el momento justo. Así que ánimo, mis hermanitos de cáncer. Vámonos con Leo. Los Leo, que si eso siempre brillan sí o sí. Vamos a ver qué nos dicen para los Leo. Van a estar como acelerados. Nada más cuidarse, no tomar decisiones precipitadas. ¿Ok, Leo? Dicen que van a recibir apoyo de personas poderosas o una persona poderosa. Puede ser que se sientan medio solos en este mes, medio tristes, porque se puede descubrir. Pueden ser que se cachen una mentira, una deslealtad o una infidelidad o algo así. Que los haga sentirse solitos, desprotegidos y tristes. ¿Sí? Pero lo único que se va a tratar es que rechacen algo que no les conviene. Nada más. ¿Ok? Que hagan a un lado algo que no es bueno para ustedes. ¿Vale? Vámonos con nuestros hermanitos de Virgo. Vamos a ver qué nos dicen a los Virgo. Que van a estar más analíticos que nunca. No van a dar pies sin huarache. Definitivamente no. Así como decimos en México. Dicen los angelitos que igual van a ser esas personas poderosas que van a apoyar a otros y a su vez van a recibir apoyo de personas poderosas. Van a estar muy indecisos en viajar o no viajar. Van a tener como que soltar algo que deseaban mucho. Puede ser que duden mucho si hacer o no un viaje. Porque algo que tenían muchas ganas no se les va a hacer como esperaban. Y eso puede afectar su bolsillo. Por eso les desean a los angelitos no tomar decisiones precipitadas. Va a haber. Van a estar cerquita de personas medio soberbias. Y eso les puede afectar un poco. Pero sin embargo aquí dicen que salen heroicamente de esta situación difícil. Sin chipotes ni raspones. Y que solamente sean las retrasadas cosas. Pero al final van a salir como ellos querían. ¿Ok? Vámonos con nuestros hermanos de Libra. Que tuvieron mucho trabajo en mayo en cuestión de equilibrar. De que las cosas estuvieran mejor. Así que creo que junio va a ser un mes más tranquilo para ellos. Sí se pueden llegar a sentir como solitos. Como tristes. Al darse cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz. Igual aquí sale que se tienen que cuidar de las deslealtades. De las traiciones. Es un mes que va a estar medio así. Entonces nada más tener precaución. Porque aquí sé que una persona que es como muy soberbia. Podría traicionarte mi querido Libra. También dicen que pueden andar de malas por lo mismo. Entonces cuidar mucho las emociones. Apapacharse mucho ya al final. Tienen apoyo de personas poderosas. O la justicia completamente de su lado. ¿Ok? Tranquilos. Vámonos ahora con nuestros sagitarios. Impetuosos aventureros. Que este año han experimentado el ser o no ser. Voy o no voy. Voy o vengo. Me regreso. Me quedo aquí. Voy para adelante. Tranquilos. Era parte de su proceso para este mes. Tranquilos. Igual. Dicen que los ojos de los líderes van a estar en ustedes. Ustedes de por sí siempre destacan. Siempre llaman la atención. De forma muy positiva. Son muy buenos líderes. Sí son. Sí causan controversia. Pero de forma muy positiva. Así que los problemas se les acaban. Y vienen soluciones milagrosas. Y regalos de Dios para ustedes. No duden porque sus deseos sí se van a cumplir bien. El paraíso a sus pies. Se levantan con fuerza y voluntad. Nada de estar tristes ni decepcionados. Dejen el pasado atrás. Denle carpetazo. Ya no se acuerden. ¿Ok? Vámonos con Scorpion. Scorpion no pierde el tiempo. Scorpion disfruta. Goza la vida. Y su intuición. De por sí son súper intuitivos. Este mes van a estar el doble. Entonces no puedes mentirle a un Scorpion en este mes. Ni en ninguno. Pero menos en este. No lo puedes engañar. Ni hacerle doble juego. Ni chantajes. ¿Ok? Porque Scorpion no va a estar para eso. Y va a poner el freno y el límite. Así. Sé que van a estar tristes por personas que los van a estar envidiando mucho. Pues es que el Scorpion. Los Scorpiones son muy atractivos. Hombres y mujeres. Van a estar más atractivos que nunca en el buen sentido de la palabra. Y van a tener que tomar decisiones importantes en el amor y en temas de trabajo. Pero la decisión correcta va a estar aquí. Aquí en su corazón. ¿Sí? No usen intermediarios. Scorpiones. Por favor. No usen intermediarios. Porque les pueden atrasar mucho las cosas y hacerlos dudar. Háganlo ustedes de frente. Vámonos con Capricornio. Los Capricornios. Todos los negocios se les dan. Todo lo que tocan se convierte en oro. Y este mes no va a ser la excepción. Este mes van a estar generando mucha abundancia para sí mismos y para los demás. Solo tienen que cuidarse en la parte emocional. Porque aquí, aunque quieran hacerse los muy fríos o calculadores, no les va a salir. Las emociones van a estar a flor de piel. ¿Ok? Tienen que cuidarse de personas que no se van a acercar a ustedes con buenas intenciones. Y pueden afectarlos emocionalmente. Les van a proponer algo bueno. No se hagan mucho al rogar porque eso que les van a proponer es bueno. Es bueno. No usen intermediarios para evitar chismes o dudas o preocupaciones. Porque luego, luego se los van a cachar. Y rechazar a esas personitas que no se acerquen con buenas intenciones. Y ustedes tienen el éxito, el oro en sus manos como siempre. Y vámonos con Acuario. Acuario va a estar, híjole, sí vas a estar muy paranoico, Acuario. Tienes que tener mucho cuidado. Porque mucha gente alrededor de ti te quiere bien, te quiere bonito. Tienes todo para ser feliz, Acuario. Así que no permitas que estos pensamientos de que se vuelva a repetir algo del pasado. ¿Por qué no se va a volver a repetir? Ok, nomás sí aprender del pasado para agarrar buen impulso y ir con buen dharma. Si hay algo de lo que te arrepientes, arrepiéntete de corazón y borrón y cuenta nueva. Aquí dice Los Ángeles que aguas porque no se va a acercar alguien con una propuesta positiva para ti. Te puede meter en un problema legal. Ya acuérdense que los negocios fáciles, rápidos, de mucho dinero y poco esfuerzo, no convienen. Dice que triunfas de todas maneras sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Te ofrecen algo muy bueno. Si tú dejas ir esto, que no te conviene y que te puede meter en un problema legal. Llega luego algo que sí te conviene. Así que los acuarianos pueden estar como de capa caída este mes, pero tienen que levantarse con fuerza y voluntad. Porque luego reciben noticias de fuera o de otro país. Puede ser que hagan un viaje o que algo del extranjero venga a ustedes y les va a convenir mucho. Tanto la parte profesional como emocional. Y vámonos a cerrar con broche de oro con nuestros hermanitos de Pisces. Que entre Pisces y Aries van a traer una balanza y un equilibrio para este mes muy bueno para todos. ¿Sí? Entre como que representan la cabeza y el corazón de la mano y en equilibrio. Por eso es que van a ser muy importante la labor que haga Aries y Pisces en este mes. Entonces, a ver mi Pisces. Dice que vas a estar como en crisis mental. No vas a saber qué decidir. Dicen los acuerdos que paciencia. No puedes tomar decisiones precipitadas tampoco. Dice que entre las opciones que va a haber, no va a estar la que te conviene hasta finales de mes. Nomás no te desesperes. Te das cuenta que vas a estar sufriendo, te vas a estar preocupando por algo que ni al caso. ¿Ok? Que al final todo sale re que te viene. Equilibras pros y contras, tomas buenas decisiones y tus emisiones manténlas equilibraditas para que todo salga en equilibrio. No te preocupes más de la cuenta innecesariamente. Dicen que tus seres queridos van a estar bien. Si tienes hijos y te preocupan, van a estar bien. Y tus sueños y tus deseos van a alcanzar la luz. Y si definitivamente viene algo nuevo, algo que nunca has hecho para ti, que te va a traer mucha felicidad. Así que es un mes muy prometedor. Echémosle muchas ganas. Seamos muy felices. Sirvamos al de al lado, al de enfrente. Y no nos dejemos afectar por cosas negativas. ¿Ok? Recuerden que no están solitos. Siempre están rodeados de muchos angelitos. Y que yo los quiero a montones. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ay no! Eso bórralo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!